de las organizaciones del transporte de que a partir del próximo lunes sancionará a las empresas afiliadas que contraten en las rutas e indocumentados haitianos u otros extranjeros ha dividido a los choferes por un lado están quienes piden prudencia y en el otro extremo los que temen perder sus empleos por la cantidad de forasteros en el concho de Anet Fernández en directo nos amplía te escuchamos Anet, buenas noches así es, gracias, muy buenas noches el vocero de Conatra indicó que la medida se toma debido a la gran cantidad de haitianos laborando en carros de concho que se observan en las calles del país sin embargo el presidente de la Confederación Nacional de Transportes Unificado William Pérez Figuereo expresó que hay que tener cuidado para tomar una decisión de este tipo es necesario la regularización es necesario que comencemos ya ese proceso continuemos regularizándolo y quizá una advertencia de que lo vamos a sacar de la ruta no es lo correcto yo creo que lo correcto es tratar de ayudarlo, orientarlo porque hemos sido, ¿verdad? en algún modo emigrantes, en otros países mientras quienes se ganan la vida a través de este medio de transporte respaldaron la iniciativa y expresaron que es notoria la presencia de choferes extranjeros en las rutas principalmente en el concho y en el motoconcho en eso están ellos esa plaza de motoconcho se la han cogido ellos y ya están cogiendo esta también eso hay que regularizarlo estamos de acuerdo 100% en eso esa ruta de independencia está llena de haitianos aquí hay un sindicato de digital full de haitianos la medida se empezará a aplicar a partir del próximo lunes en el Gran Santo Domingo y Santiago es la información retorno contigo al estudio muchísimas gracias sobre esto